32 minutos luego de las 9 de la noche vamos a revisar con una desgarradora historia. ¿Sabe usted que hoy se dio a conocer el caso de una niña de 11 años, de tan solo 11 años, que está embarazada producto de una violación y que revela de alguna forma el tema de trata de personas de turismo sexual en el que la vicepresidenta Ingrid Roxana Valdete Elías, junto a organizaciones internacionales, pelearán por combatir estos delitos. Tuvimos una denuncia de una niña de 11 años en Purulá, está embarazada, tiene 6 meses de gestación, estamos buscando la orden de captura para el victimario, esperamos tenerla el mismo día de hoy. Una niña de 11 años tenga que ser operada en las próximas horas porque su cuerpo no aguanta más a la criatura que tiene en su estómago y tampoco podría tener un parto normal. Los datos de la víctima no se dieron para protegerla ni del victimario para lograr su detención. La denuncia se obtuvo hasta hoy ya que la pequeña se sentía atemorizada de denunciarlo y contarlo a sus padres. Este, como muchos casos, son parte de la violencia sexual y trata de personas que preocupan al Estado y a la comunidad internacional, como el gobierno de Estados Unidos y la Organización Internacional para la Migración, entre otros. Para combatir este tipo de delitos, el Estado creará una fiscalía y juzgados especializados. Lo que sucede es que cuando una denuncia de un tipo de estos entra al Ministerio Público, se pierde en el mar de denuncias que hay de lavado, de extorsión, y no tienen alguien específico que esté preparado para sensibilizar el tema de que una niña fue violada. Parte de la estrategia es capacitar y sensibilizar a estudiantes de la Academia de la Policía para que en la próxima promoción haya investigadores expertos en la materia. La vicepresidenta aseguró que existe turismo infantil en el país. Se ha identificado que la violencia sexual se da en lugares donde las mujeres hablan idiomas indígenas y si les engaña, con propuestas laborales. Entre el plan de trabajo, la vicepresidenta Roxana Valdetti dijo que esperan empezar con un proyecto de monitoreo para identificar las áreas con mayor vulnerabilidad. Por Nueva Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Rafael Ovalle.